Bienvenidos Gamers y Notan Gamers a este su canal NewGamersLand Canal dedicado especialmente para ustedes que son gamers Como ya vieron en la primera fase de estas semifinales Resulté victorioso Yosaha de NewGamersLand contra Zipikratos En las siguientes semifinales se enfrentaron en la primera ronda IxionCat contra GargoGames El cual dio una vuelta sorprendente a ese combate derrotando a IxionCat con King Como habíamos dicho en el primer video de este canal En los siguientes días se llevará a cabo un torneo de FIFA El cual es totalmente gratis Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales Las cuales aparecerán aquí abajo en pantalla Las reglas y condiciones para este evento las podrán encontrar en esas redes sociales Ya saben amigos, suscríbanse al canal, denle like Compartan este video y déjenos sus comentarios Para saber en qué torneo te gustaría participar a ti que eres gamer Más que agregar, comenzamos con la segunda ronda entre IxionCat y GargoGames Bienvenidos gamers y no tan gamers Este es su canal No, no muchacho Ese intro es de tu canal, no lo puedes repetir en todos pinche lados Es mi canal, no es tu canal Te vale mal, te puedes ir el intro a las veces que se me hinchan las ganas Pero bueno, después de la interrupción de IxionCat que aquí está con nosotros Seguimos con la segunda ronda de estas semifinales entre IxionCat precisamente y GargoGames Bueno, y en esta ocasión vemos que IxionCat sigue con Bosco Novich Sigue muy fuerte en el equipo No Tiene pedos bien fuerte en el equipo Angel, Lily, Michal, Michelle, Aliza y Junich Estos son los personajes de IxionCat y mientras tanto GargoGames escoge a Paul Bob Blanco, Eddie Te odio pinche Gargola Es que sí GargoGames juega muy bien con Eddie y vamos a ver cómo le va en esta segunda ronda Martial Low, Bob, Gordon, King, Lei y Jun ¡Cumpeón! ¡Cumpeón el muchacho! Voskonovich contra Paul Y le receta una pasada en la jeta ahí a Voskonovich IxionCat se trata de defender Andas de pedobre sin dejar con Voskonovich Son los pedos que le saca Paul con esos madrazos devastadores que le ponen Y un monstruo de defender 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 GargoGames con un Paul imparable Logra captar a IxionCat en la primera batalla Está cargando el juego Y va a traer frutas, no sé, pero ahora no Frutas gratis para todos, pero como le ganó GargoGames Pues ya, IxionCat se arrepintió de traer a sus amigas El siguiente combate es Paul y Bob Flaco Contra Voskonovich ¿Cuál era la otra? No lo arrepiento El Miguel Y viene ahí Boboil imparable como siempre Lo sigue destrozando a IxionCat No me dejó hacer nada, IxionCat 2-0 Ganando GargoGames Michelle Bárgola Parece partido de fútbol, pero así están las cosas El fútbol es para nenas, muchachos No digas eso, próximamente tenemos un torneo de FIFA En el cual estarán disputando también algunos premios Esa es otra cosa, muchachos Mira, eh Voskonovich contra Paul Igual Ese Paul está imparable Por parte de... Por parte de GargoGames Casi mata a Voskonovich, pero alcanza a cambiar a Lille Bueno, ahí parece ser... Casi es el final de Paul Vamos a ver si nos va a cambiar Si arriesga GargoGames Y pierde a Paul Empezó ganando Arriesgó demasiado a Paul para el punto de vista Pero bueno, esa fue estrategia de GargoGames Vamos a ver nuestro siguiente combate IxionCat perdiendo, se ve nervioso el muchachón No, muchachos No me tiembla nada No sabe qué decir, pero... Voskonovich arrastrándolo, IxionCat Cagan los negros, muchachos Mira qué patadones, no, muchachos No lo hace un humano normal Negros No, no es negra Pero, ¿qué quieres contra los pobres negros? Esa es muy racista, muchachos Sí, no sé si... Bueno, sería racista, pero ¿qué tal Kitty? ¿No? Sí, no es negra Lillith cierra racista y no andaba con mamadas Pero bueno, ahí sigue Lillith Defendiéndose de Bob y de Ellie Sí, me quiere hacer un combo, pero no es negra Y Lillith termina Lillith ganándole a Bob Y bueno, ahí casi se le ven los calzones a esta muchachona Son blancos Que no deberían estar permitidos porque distraen, distraen a los jugadores Ay, si no, ahora sí Ahora no se puede concentrar viendo estas cosas en un videojuego Ahora sí te pones de lado de Gargogames Porque si no... No te da esta noche, ¿verdad, muchachos? Es que distraen, muchachos Ay, si no, no te distraen Las relaciones entre Gargogames y yo es cosa que te vale mal Lillith logra ganarle a Eddie Sí, muchachos Por fin enseñando ahí pierna y todo para distracción Distracción, sí Esperamos nuestro siguiente combate Entre Bob y Marshall O contra Lillith y Vosconovich Vosconovich ahí Mueve con los patados, le bajan sangre a Bob Y me mató el muchachos cuando iba a cambiar Y matan a Vosconovich Gargogames iba ganando Pero al parecer Iba ganando, muchachos Lo dijiste Se emparejaron las cosas Ah, sí, no he visto, muchachos A ver Con las totalmente parejas Bob y Marshall O contra Miharu y Miharu Pobre muchacho, no tiene ropa de Miharu Vamos a ver qué tal Qué tal le va a Action Cat En este En este juego Miharu haciendo sus Manotazos de nena Puede brujar Bob la baja en una patada Le da un panzazo Quiere agarrar, pero sí Zafa, cambia a Marshall O Ay, no me vi Intenta ganarle Zambia a Lily Y bueno Al parecer ya logra controlar A Marshall O Quieto Si logra zafar Bob de un agarre Lily termina Rotándolo Nadie puede Nadie puede Contra la poderosa Lily Contra la ponedora Lily será Porque Si tiene con qué La muchacha La distractora Ay Perdón Me equivoqué El botón Alguno No sé si fue Action Cat O Gargo Games Paus Pausó el juego Bueno le dio Le dio al botón De King Que fui yo No sé si no 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 Solo por eso Te entró Todo el bombo De King Completito No me cae bien King Esperamos a que cargue El juego Tardo un poquito En cargar Es que Lily Es una pariente De mi familia Muchachos Y Lily Contra King Y Marshall Y Lily Es de gente Rican Es de gente Pobre Pobre Me la pena Ahí Michelle Acabas de ganarle Oye pero Pero Action Cat Es un mundo racista No Se queja de los negros Se queja de los pobres Sí Muchachos Así Pero qué partido Ganado O Racista Necesita ponen Una madriz a marcha ¿No? Oren 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 A los chinos No Los chinos Japoneses Me cae bien ¿Chinos, japoneses Y coreanos? Sí O lo que sea O sea oriental Te cae bien O europano Europano Europeo Se dice Pero es 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 mi letra Si tú quieres Inventar cualquier Partido Alejada Que sea Crea tus palabras Muchacho Casi en la recta final Del combate Kings Contra Kings Oren Es un teo Oren Oren Tira Kings Alcanza a cambiar Gargo Games Y bueno Y ahí termina Haciendo una combinación De puños Y una patada Al final Para derrotar A Michelle Michelle Está cargando Pinche juego Sigue cargando El juego Cargues rápido Pinche juego Y bueno ya prácticamente En la recta final Alisa Lily Y Jun Por parte de De Ision Cat Está reñido De nuevo Este duelo Contra Alisa Se va a dos de la Cotruela No 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 King se avienta Logra dar unas patadas A Alisa Está bajando mucha sangre Y al final Termina ganando King Por parte de Gargo Games Con un combo Con un combo Alisa Que no le entró todo Porque Te bajó toda la sangre Si no Te la hubiera metido Toda No 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 te voy a dar Este dio Porque te ganó Luego queda Lily y Jun Contra King Leigh Leigh Y no vi al otro Pero Especial Quienes No 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 Empezando mal No No Empezando mal El Cotruela Cambia a Lily No 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 Y termina bajándolo con la batalla Cambia a Kling Error ya que En la batalla pasada fue el que Le dio la victoria a Gargo Games Y bueno ahí Vamos a ver quién es el personaje secreto Ahí lo derrota Dos contra dos Otra vez esto muy reino Jun y Lei contra la otra Jun y Lei Vamos a ver Una combinación con Jun No está dejando nada No dejó hacer nada Gargo Games Termina muriendo Jun No puede ser depender Ya que Gargo Games también la maneja muy bien Pero bueno Termina siendo derrotada La Jun de Gargo Games Personaje final Jun y Lili Bueno ahí otra vez IxionKar tiene todo para ganar Deberían aprovecharla Empieza mal Recibió tanto de este primer golpe No está juzgando a Jun demasiado No cambia Ahí está No mata y le da a Lili Y le da a Lili Y le da a Lili Entonces ahí uno No Una trabada Eso no se vale Muchacho No 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 Eso es trampa Muchacho Con una trabalita de las principales Con puñitos por abajo Muy hábil Gargo Games Logró derratar A Lili Ya me enojé Muchacho Por eso está lloviendo. Sionkara quiere que llueva y que caigan truenos. Ahí salieron los truenos, visteis. Ahí empieza bien. Ahí empieza bien Sionkara. Ya le bajó la mitad de sangre. Lo deja parar, lo está trabando. Lo sigue trabando y se avienta un perfecto. Sionkara ganando la segunda batalla. Toma Lemus. Bueno y vemos otra vez como sigue reñido. Si yo reñiré esta batalla hasta el final. Empatamos los dos y el que dan al final. Play. Y yo le ganemos. Y bueno eso es todo, nos vemos en la siguiente batalla. De este torneo de Tekken Tag Tournament 2. Hasta luego.